Tierra Canela Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se entreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todas resta por mi distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Que verte solo mío, mi propiedad privada ¡Gracias! Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que sepan todas que tú me perteneces Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todas restos por mi distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Que verte solo mío, mi propiedad privada Tierra Canela Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar Al hombre que mató mis sentimientos Iré a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No estoy triste Es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se va a girar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se va a girar Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar Un cigarrillo fumar Al hombre que mató mis sentimientos Iré a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste Es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se va a girar Estoy triste Es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se va a girar Tierra canela Tierra canela Negrito Negrito déjate ver De la cabeza a los pies Negrito déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y que yo era tu mujer Soñé que tú me querías Y que yo era tu mujer Bailándote conocí Y me dijiste que sí Bailándote conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Ya sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Ya sé que mañana regresarás Tierra Canela Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no Ahora dices que te vas Que tienes una mujer buena Y con ella te marcharás Que tienes una mujer buena Y con ella te marcharás Yo te seguiré queriendo Esperándote tal vez Porque regresa a mi lado Que eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Tierra Canela ¿Cómo puedes tú robar mi corazón? Si yo no te ofrezco nada Soy una pobre errante, soy una caminante Sé que ya no tengo nada Pero tengo un corazón Por y sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Por y sincero Que vale más que el dinero Que vale más que el dinero Por y sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Pero tengo un corazón Por y sincero Que vale más que el dinero Tierra Canela Tierra Canela No estoy llorando No estoy llorando Sufriendo inmensamente ¿Por qué me dejas? No tienes corazón No tienes alma Me esclava sin piedad Tentar tu ardiente No tienes corazón No tienes alma Me esclava sin piedad Tentar tu ardiente Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerdas Sino al contrario Con otra mujer Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme Con otra mujer Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme Tierra Canela Tierra Canela Música 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 ¿Cómo que será? ¿Cómo que será? Que vuelvas a mí Para entregarte yo mi corazón Y decirte que Te quiero yo a ti Mucho más que antes Te quiero mi amor Música Quiero la vida Si tus besos No son para mí Música Tierra Canela Música 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 Música